El Wii U es mi consola favorita, así como lo escuchaste. Quizá pienses que soy un psicópata por decir algo así, o el güey de los fetiches raros, y probablemente sí, pero no tiene nada que ver. Hace unas semanas quería volver a jugar Zelda Breath of the Wild en Wii U, antes del Tears of the Kingdom, porque soy pobre y Nintendo no nos patrocina, y no lo tengo en Switch, así que decidí desempolvar esta maravillosa consola, y de repente dije, Joder, esto sí fue gaming, aunque para mi desgracia la entrada HDMI ya no le sirve y no pude jugar. ¿Qué hubo? Yo soy Alfred y hablemos de por qué para mí el Wii U fue una consola tan especial, quizá deba empezar mucho más atrás, hablando de la consola que me hizo fan de Nintendo, el Wii. El Wii llegó a mi vida aproximadamente un día de Reyes del 2008 o 2009, no recuerdo bien. El chiste fue que fui extremadamente feliz por recibir por parte de los Reyes Magos una bici y un Wii. Ja, en tu cara niño Jesús, a mí me trajeron una bicicleta y un Wii. No, pues es que pobrecillo, le trajeron incienso y mirra, digo, yo sé que siempre se hace esta crítica, pero neta la mirra para qué, qué carajos, o sea. El tema es que yo me hice muy fanboy de Mario, me la pasaba jugando sus juegos una y otra vez, la magia de Super Mario Galaxy y la diversión cooperativa de New Super Mario Bros. Wii. Puros juegos rentados en Blockbuster, en paz descanse y Diosito lo tenga en su santa gloria. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Joder, cómo me gustaba el Smash Bros. Brawl, estaban bien épicas esas cinemáticas. El tiempo pasó y mi padre me regalaría una nueva consola, yo tenía que decidir cuál. Deben saber que por esos días justo se acababa de lanzar el PlayStation 4 y la Xbox One. La Wii U tenía un año de salida y la verdad no sabía por cuál irme. Por un lado amaba los juegos de Mario, pero por otro mi yo adolescente quería jugar otro tipo de juegos. Para ese entonces yo pude jugar juegos como Gears of War, Halo y uno más viejo pero que me tardé en jugar. Pero en cuanto lo jugué, se volvió uno de mis favoritos y me abrió los ojos a otro tipo de juegos más maduros, Resident Evil 4. Sí, creo que olvidé mencionarles que un breve tiempo tuve Xbox 360, pero mi papá un día la llevó a empeñar y nunca volvió. Por un lado quería a Nintendo y por otro experiencias más adultas. El punto es que me refiero a que en el Wii tuve experiencias muy malas con juegos de third party. Había asquerosidades de versiones como esta o esta. Algo que se presta para hablar justo de cómo mucha gente el Wii en su día, pues mucha gente lo jugó y estaba emocionada con el motion gaming. Que, hey mamá, vente a jugar acá, que a los bolos y todo eso, pero fue una consola que fue abandonada rápidamente. O sea, la cantidad de personas que jugaban el Wii en su lanzamiento disminuía radicalmente con el paso de los años de esta consola. Porque justo el catálogo empezaba a quedarse corto en cuanto a desarrolladoras terceras. Así que tras pensarlo muchas noches, amaneceres y tardes, llegué a la conclusión de que la mejor opción era el Wii U. Pero déjenme explicarles por qué. Bajo el nombre de Proyecto Café, la Wii U tenía la enorme misión de repetir el éxito del Wii. Así que decidieron que la mejor opción sería ponerle tablet a un control. Nintendo buscaba traer un concepto diferente y romperla a lo grande, como ya lo había hecho el Wii y el DS. Y es que en cierto modo, esta consola era la mezcla de lo que fue el Wii y el Nintendo DS con sus dos pantallas. Pero neta querían sentirse diferentes con su control. O sea, piensen en cuántas cosas traía esta cosa. O sea, traía qué micrófono, qué cámara, qué giroscopio, obviamente los botones, la pantalla. Pero también era pantalla táctil, aunque no multitáctil. Tenías que usar esta míndiga plumita, lo cual no era lo mejor, ¿no? Pero también tenía chip NFC, bocina, que en algunos juegos le soplabas. El micrófono, perdón, a la bocina, ¿cómo le vas a soplar? Al micrófono, y claro, también tenía aquí una barra sensora de Wii. Que creo que mucha gente nunca ha supuesto que aquí en la cámara tenía la barra esta para que si jugabas juegos de Wii, digamos así, en una mesa, le movieras y agarrara esto, pues los controles, ¿no? Entonces, sí, era una pieza tecnológica bastante curiosa. Así que neta querían ganar otra generación diciendo, hey, somos diferentes y tenemos una experiencia única con este control. Porque claramente potencia Nintendo hace algunas generaciones que ya no buscaba ser como el top. Sino llamar la atención del consumidor casual con otro tipo de accesorios. La pregunta es, ¿diferente? ¿Es necesariamente atractivo o mejor para el consumidor? No sé. En el E3 de 2011 se mostró la consola con un trailer que causó problemas. Mucha gente no sabía si el Wii U era una consola nueva. Yo recuerdo mostrarle a mi papá justamente un video de la Wii U cuando le dije que la quería y me dijo, oye, pero pues si es una consola nueva o es un control nuevo. Y yo le dije, procede a explicarle a su padre información que claramente no le interesa y solamente quiere saber el precio de la consola. Para cuando yo compré la Wii U ya había algunos juegos third party que me hicieron creer que esta vez sí habría apoyos de terceros. Gracias a eso jugué algunos títulos como Assassin's Creed 4, Call of Duty Ghost que a mí sí me gustó, otra vez fetiches raros. Batman Arkham Origins que tenía problemas y nunca pude completar al 100% porque había una misión secundaria en la cual se bugueaba el juego y ya no corría. Al menos en mi copia, ¿no? En mi Wii U, no sé qué habrá sido. Pero ahorita nunca lo pude completar al 100%. Y por cierto, Batman Arkham Origins es mi juego favorito de la saga. Recuerdo ver Zombie U y pensar que esa maravilla revolucionaría el gaming. Un juego con permadev que sí usaba el gamepad en su gameplay de manera inteligente. Ya que en este juego, si nunca escucharon saber de él, pues era un juego de zombies en el cual en un punto pues tenías que revisar tu mochila, pero la mochila solamente se veía en el gamepad. Entonces, pues no sé, yo estoy jugando y en eso tenía que sacar una pistola. Yo volteo como jugador a ver mi mochila y obviamente el personaje también voltea. Y esto hace que no estés viendo la pantalla, entonces podía llegar un zombie de sorpresa, lo cual era como si tal cual estuvieras en un mundo zombie y te agacheras, te distrajeras y llegara un zombie a atacarte. ¡Guau! Qué idea tan revolucionaria. Ya sé que no suena a la gran cosa, pero créanme que para los pocos juegos que usaron el gamepad, fue de las ideas mejor aplicadas. Aunque realmente era lo poco bueno que tenía ese juego porque era aburrido y mediocre, la verdad. Mucha gente de Cheo dice que este juego, este control era incómodo. Yo la neta se me hacía, se me hacía muy cómodo, gente. Realmente, o sea, yo puedo jugar con él horas, pude jugar con él horas. Y fuera de Bayonetta, que creo que fue el único donde quizás sí preferí el Pro Controller que ahí lo tengo. Fuera de ese juego particular que era un hack and slash, pues para mí este control estaba bien para jugar todos los juegos de la consola. Y no sé, tiene como un feeling de juguete que, en general también el empaque del Wii U. A ver, vamos a levantarlo, vamos a levantarlo. Como que todo esto me daba una sensación muy de juguete, ¿saben? El empaquetado. No sé, no sé, llámenme loco. Pero le daba un toque especial. Yo sí usaba la función de usar la pantalla mientras mi mamá veía la telenovela. A muchos les parecía inútil, pero al menos no te lo cobraban aparte, como otras compañías que tienen a repetir cosas que Nintendo hace. El Wii U fue abandonado por los desarrolladores. Dejen ustedes que hubieran ports mal hechos como en el Wii, que sí hubo. Al final ya ni sacaban versión para Wii U, porque estos juegos ya estaban pensados para una nueva generación y simplemente no iban a correr. O las ventas de la consola no justificaban una versión para ella. Sin embargo, esto no impidió que el Wii U viera nacer algunos de los mejores juegos en la historia de Nintendo. Claro que hay excepciones a la regla, como el terrible Devil's Third, del cual ni su mamá se acuerda. El primer juego que tuve fue el que venía con la consola el New Super Mario Bros. Wii y ya venía con New Super Luigi U. ¿Se acuerdan del año de Luigi? También fue, digo, ahí lo compartí también con el 3DS, pero fue de la época del Wii U, el año de Luigi, que no se ha vuelto a repetir y que me parece que tampoco le fue muy bien económicamente a Nintendo ese año. Pero bueno, el primer juego que jugué fue este, el cual estaba bien, no era un gran juego. O sea, es que se sentía como más de lo mismo y no presentaba ese salto que se sentía de New Super Mario Bros. 10 a New Super Mario Bros. Wii. Entonces, continuista, cumplidor y poco más. Pero después tuve mi Mario favorito, que no es ni Galaxy ni Odyssey, es Super Mario 3D World. Super Mario 3D Land fue la evolución correcta de la fórmula clásica 2D de Mario en 3D, pues añadía las posibilidades que dan los juegos 3D, pero tal cual respetaba esta fórmula típica de niveles de un punto A a un punto B con el cronómetro, vidas y la bandera al final. Super Mario 3D World refinaba esto y añadía cosas que lo hacían más divertido. El multijugador de un Mario en 3D me voló a la cabeza, power-ups especiales y una dificultad medio perra para sacarle el 100%, o al menos a millo de 13 años. El Wii U me hizo vender dulces en mi escuela para comprar otros juegazos como el Mario Kart 8, el cual se sigue viendo igual de bonito tras casi 10 años de ser lanzado. La waifu de Bayonetta fue un gran descubrimiento y venían dos discos por el precio de uno. ¡Qué buen servicio! El Smash Bros. eran mis tardes de viernes con mis amigos de la Seku. Fue justo cuando hay ese juego con el que el mundo conoció a los Amiibo, que en su momento yo pensé que iban a servir para más cosas. Y recuerdo varios Nintendo Directs de la época del Wii U que no han vuelto a tener ese estilo creativo en la presentación. Por ejemplo, me acuerdo de la pelea de Reggie contra Iwata para presentar Smash Bros., los Amiibo ahí, o la presentación con Puppets. Nacieron nuevas franquicias como Splatoon o subfranquicias como Mario Maker. Entonces, ¿por qué fracasó? No sé. Era claro que el problema no eran los juegos, más bien la gente ni siquiera le dio la oportunidad. Primero porque quizá desconocían que era otra consola, parecía más un segundo modelo de la Wii. Pero también por esos días yo sentía un prejuicio a Nintendo. Muchos jugadores que crecieron con el Wii ya habían crecido. Entonces preferían consolas que les dieran experiencias más maduras en cuanto a tono. Quizá no fueron fan de Nintendo, así como del estilo de juegos que hacen Nintendo en sus exclusivos y brincaron a experiencias más maduras o más hardcore porque el Wii sí era bastante casual en muchos de sus juegos exclusivos como ya saben Wii Sports y esto. Entonces en ese tipo de experiencias hardcore, como se conoce, pues brincaron a otras consolas y los jugadores casuales, pues ya tenían los juegos móviles. El mercado móvil llegó a agarrar a todos los jugadores casuales para él. Y sí, Wii U intentó ser hardcore en otros aspectos, como estos juegos de terceros que tuvo al inicio de su vida, pero no fue suficiente. Nintendo se fue a la segura confiado en el éxito del Wii, pero sobre todo se arriesgaron con un concepto tan peculiar. Tenía elementos de portátil, pero era una casera, pero tampoco la gamepad funcionaba muy lejos de la consola, entonces no tenía como que mucho sentido. Nunca fue lo suficientemente buena para llamar la atención o se sentía como una experiencia necesaria. De algún modo desde el 2015 quienes la teníamos ya sentíamos su fin, pero para mí fue la consola que me hizo apasionarme con los videojuegos, trabajar para comprarlos, informarme de noticias y jugar otros títulos que eventualmente me animarían a ir por otra consola que me llenaría aquel deseo de experiencias diferentes. En el Wii U se consolidó mi pasión gamer y eso siempre es algo por lo que le tendré un lindo recuerdo. Además de que les digo, tenía juegos muy buenos. Tan buenos serán que muchos juegos de Wii U fueron relanzados para el Nintendo Switch. Si uno ve las ventas justamente de estos videojuegos en Switch, sabrá que el problema no eran los juegos, sino el concepto de la consola. Quizá Nintendo debió preguntarse dos veces si la gente realmente iba a querer jugar con este control extraño lleno de chucherías que al final no se iban a usar porque la respuesta parece que fue un rotundo no.